Voy a compartir algunos tips y herramientas de animbot que utilizo dentro de mi flujo de trabajo y que lo hacen mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más ágil Para eso voy a utilizar esta animación hecha por Diego Villanueva, es animación cartoon y que la pueden ver completa en la página de Coaching Animators Entonces voy a reproducirla, es una pequeña animación cartoon Y lo que voy a hacer es sobre esa animación mostrar cómo utilizaría cada herramienta No voy a ver todas, probablemente, porque son muchísimas pero las herramientas más básicas que van a agilizar algunas tareas Quiero hablarles de la visualización de las herramientas de animbot Si en algún caso perdemos alguna herramienta, no nos acordamos dónde está o qué hicimos con ella podemos dar botón derecho, buscar la herramienta que queremos y activarla en nuestras vistas También tenemos la opción de dejar nuestro animbot en una sola línea como lo tengo yo ahorita o que lo alinee hacia la izquierda o hacia el centro y tener todas las herramientas visibles sin tener que estar muy bien En caso de que escojamos single line, nada más tenemos que movernos dando clic para ubicar las herramientas que queremos O sí, que serán más cómodos, pueden llegar a line center y van a quedarse siempre visibles Y también por ejemplo de default solo viene esta visible pero yo también les contaba que uso mucho hacia la izquierda o hacia la derecha Así que las pedí por default en la barra de herramientas Y así pueden hacerlo con cualquier herramienta que ustedes necesiten De hecho, si se acuerdan, teníamos la de reverse animation Podemos dejarla aquí por default y entonces podemos usarla cada vez que sea necesario Quiero mencionar algo que no había mencionado antes Y son estos extras que son los overshoots de las herramientas Yo ya los tengo mezclados por default Pero sucede que no vienen así Hay que presionar este botoncito Aquí están, si los overshoots, no los overshoots Para que se acuerden en caso de que no los vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!